¡Gol! 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 A ver, para mí es increíble. Un montón de recuerdos me vuelven, de sensaciones, de… La verdad que no sabía si iba a volver. Y al volver a pisar el campo, ver la portería, ver… Me viene un montón de recuerdos, de compañeros, de personas, de sentimientos… Todo lo que cambió aquel día. Pues recordaba unas cosas y al pisar me están viniendo otras, ¿sabes? O sea, desde luego que el gol, la celebración, quién se acercó, la locura… Recuerdo el silencio de la otra parte de la grada también… Pero la verdad que después de ese gol, yo… Es la primera vez en mi vida que me han dado ganas de llorar… Porque justo pitó el inicio… O sea, el final de la primera parte… Y me dieron ganas de llorar yendo al vestuario… Y eso… No me ha vuelto a pasar. La saca Postigo… A peinar Fer Ruiz… Y luego pues… Hago la chilena… Yo recuerdo… Pues que… Había habido un saque de banda… Jugadas atrás… Que también me llega a caer… Creo que también la llega a peinar Fer… Y… Me llega a caer… Ahí… Por una zona muy similar… Y la bajo… Intento hacer algo… Y nada… Acaba en nada la jugada… Y ahí… Pues ya me vino el… De hecho alguien me lo dijo… Acaba de primeras… Y ya me vino a mi mente… La siguiente que me venga… No pienses Carlos… Y ahí… En cuanto me llegó… Yo ya estaba solo pensando… Mirando el balón… Con la idea de… Vas a rematar… Claro… Se me queda el balón… En una situación complicada… Y no lo decidí… Porque yo ya había decidido lo que iba a hacer… Que era rematar… Pues me salió de dentro de hacer eso… Y… Con la suerte que no me rompí la espalda… Y acabó un gol… Claro… A mí… Es el día más feliz de mi vida… En un campo de fútbol… A mí me la cambió… De toda la gente que estábamos en aquel equipo… De la afición que vino… De… Tú tienes… Ese día yo tenía la sensación de… Ostras… Lo que hemos hecho… Y… El golazo que he metido… El mejor gol de mi carrera… ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo… Pues te vas dando cuenta de… De… Claro… Del empujón que fue… No hubiera servido… De nada… Sin todo lo que se había hecho antes… Para que ese gol valiera… Ni de todo lo que se hizo después bien… Para que ese gol valiera… Al final… Muchos equipos que subieron a segunda… Han vuelto a bajar a segunda B… O… Se han hecho muchas cosas bien… ¿Qué pasa? Que claro… Que ese día… Y luego todo lo demás se siguió haciendo bien… Cambió mucho… En mi vida cambió… Pero luego… Todo lo que vivió Leganés… Pues… Imagínate… Porque… La vida ha seguido… Han pasado 10 años… Y yo… Pues ahora soy… Profesor… Soy maestro… Y… Quieras que no… Siempre que me acerco a Butana… Que cada vez que llega la fecha… Que pasan… Cosas… Alrededor del mundo del fútbol… No tiene que ser ni en Leganés… Mete un golazo de chile en alguien… Y alguien de Leganés me escribe… Y a mí me hace sentir… Valorado… Querido… Y… Eso que para mí es inolvidable… Me recuerda que estaba rodeado de mucho más… A ver… Que fui futbolista… Y eso… Me hace sentir cada vez que alguien se me acerca… Y claro… Yo lo disfruto… A mí muy bonita… Me parece que… Que trae… Pues… Tiene mucha relación con… Con aquel equipo… Con aquel año… Era otra categoría… Eran otros céspedes… Era otro… Era otro fútbol… Pero yo creo que la gente de Leganés… Pues… Va a valorar pues… Que se recuerden esos… Esos pasos de la historia… Que hacen que uno llegue a donde está ahora… Que hay que disfrutar… Pues lo he… Lo he disfrutado un montón… Lo he disfrutado un montón… Y encima me pasa que… Cuantos más años van pasando… Más lejano… Estoy de haber yo jugado… O sea… Más lejano soy de poder haber sido futbolista… Y eres más aficionado… ¿Sabes? Te va cambiando el cómo lo vives… El cómo lo sientes… El cómo te llega… Y yo he disfrutado… He disfrutado un montón este año… Y la verdad que… Me han hecho una temporada inolvidable para la historia… Y otra vez en Primera División… Pues orgullo… Orgullo lo primero… Emoción… Me acordaré de… De todos mis compañeros de aquel año… Y de todo lo que… Lo que vivimos… Y me acercará un poquito a ese… A ese día… A este sitio… A este campo… Y a… Haber sido futbolista… Pues nada… Que disfruten… Que la historia se siga haciendo… Que la historia no para… Que esto es parte de todos… Y que… Que disfruten… Que animen… Que… Que lo gocen… Y que… Y nada más… Que Club Deportivo Leganés… No te lo pierdas chaval… 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 No te lo pierdar chaval… No te lo pierdas chaval… road… Sí… O sea,